¿Qué hizo Tiago cuando le anularon su por salvar a Daniela en Gran Hermano? Gran Hermano, el programa éxito de Telefe sigue su rumbo ahora con nuevos participantes en la casa. Más jugadores entraron al reality y la tensión es cada vez mayor. Noche a noche el juego se pone más difícil y todos quieren seguir en el ciclo y pelear por un lugar en la final. En la noche de este jueves 29 de diciembre Tiago tuvo la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros que estaban en placa, Coti, Alfa, Camila, Daniela, Agustín y Ariel. Como está previsto el joven decidió optar por remediar su error y elegir a su amada. Pero sorpresivamente Gran Hermano le anuló el beneficio. Esto sucedió debido a que sin querer ambos participantes tuvieron una charla íntima en las últimas horas en donde él le dio a entender que la iba a salvar y le pidió perdón por lo que pasó en el pasado. Además le expresó su cariño y le dijo te quiero. En su charla expresó, me equivoqué una vez y no me voy a volver a equivocar 10 veces. Porque no quiero que te vayas, no te quiero perder. Me pone re contento que hayas entrado de vuelta. Y pasó lo que tenía que pasar, pero ahora no me voy a equivocar. A partir de esa declaración Gran Hermano entendió que eso no podía pasar, porque sería como arreglar un voto y le comunicó. Advertí una situación en donde manifiestas tu propósito de salvar a Daniela y este comportamiento es equiparable a la serie explícita una votación antes de efectuarla y luego verla concretada en los hechos y de esta manera, anuló su salvación.